Pues tras la publicidad llega el tiempo para hablar de todos esos actos sociales que han ocurrido estos últimos días en Santiago y también para analizar sus estilismos. Con nosotros, vuelve a casa Marisa Ríos, buenas noches. Por Navidad, buenas noches. Me faltó la coletilla porque yo quería extenderlo más, pero es verdad, vuelves a casa por Navidad. Y de dorado, como las burbujas de Freysenet. Pues sí. También con nosotros soy Inés Peleteiro, buenas noches. Hola, buenas noches. Marisa es como el almendro que vuelve a casa por Navidad y yo soy más un producto de uso diario. Y también vuelve que se nos está dejando ver muy poco Serafín Rey, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bienvenido a casa. Venga, yo. Y le gustó tanto que ha decidido repetir, está con nosotros Charo Viloria, buenas noches. Buenas noches. Ya en tu esquina, ¿ves? Ya estás cogiendo ahí posiciones. Ya vine directamente al sitio. Presentados los cuatro, nos vamos ya con nuestras primeras imágenes de la noche que nos llevan a la ciudad de Da Cultura. Allí tuvo lugar el desfile de Espunte. ¡Gracias! 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 Pues veíamos esas imágenes del desfile de Espunte, ya un clásico en el calendario gracias a la Escuela Mestre Mateo y esos proyectos de los alumnos de fin de curso. ¿Qué os pareció el desfile? Pues a mí en general bien, porque realmente de lo que se trata en este tipo de eventos es de que los alumnos demuestren su creatividad y lo que han aprendido a lo largo de sus estudios. Hay unas colecciones que me han gustado más que otras, porque evidentemente cada alumno aporta su toque, pero yo creo que hay cosas interesantes, por ejemplo, había un vestido que yo creo que nos ha gustado a todos, negro, cortito por delante, larguito por detrás, impresionante, que podríamos ponernos, aunque en estos casos no se trata de poder ponérselo, porque las pasarelas siempre son un juego creativo y marcar nunca es un tema comercial, pero yo creo que había cosas muy interesantes. Había un vestido también con toques, bueno, más que vestido, era una falda larga con una braguita y toques lenceros que me gustó muchísimo, había algunos de los de inspiración histórica, vamos a decir, había algunos que se les pasaba un poquito la mano que ya era casi disfraz, pero había cosas muy interesantes, me gustó, me gustó. ¿Más comentarios os ha gustado? Yo estoy con Inés, o sea, un poco en la línea que ella comenta. Sí, había cosas evidentemente más disparatadas y otras que desde aquí, desde la butaca, pues parecen más racionales, pero que sí, que es una pasarela a fin de cuentas. A mí me gustó una blusita, ves, que llevaba así como una pechera con flores negras, eso sí, también el vestido que tú dices negro. A mí conste que yo que estuve allí, ahí tomando buena nota de todo, y a mí me sorprendió gratamente, porque las pasarelas es verdad que te gustan muchas veces por lo creativas que son y por las cosas que ves sobre ellas, aunque no te las pondrías. Y a mí, al revés que me sucede siempre, yo vi muchas cosas que me llevaría directamente para casa. O sea, a mí me gustaron muchas cosas. No colecciones a lo mejor completas, excepto una, pero sí puntualmente, muchas cosas de cada una. El ganador, por cierto, Óscar González Martínez, estaba un grupo de diseñadoras de distintas firmas y ellas decidieron que era, bueno, en conjunto la mejor colección. Y veíamos esas imágenes al final que le entregaba, pues, Vega Rollo Villanova, aprovechando que estaba aquí de fin de semana apoyando la joyería gallega. La veíamos al final con el ganador, con Óscar, y con Santiago Riande, que es el director de la Escuela Mestre Mateo. ¿Puedo hacer un apunte? Es espectacular la puesta en escena. Un desfunte, debemos hacer un desfunte. Lo comentábamos antes, Charo y yo, que realmente queda impresionante esa iluminación en la Ciudad de la Cultura. Parece, la verdad, maravilloso. Además, sé que se lo curraron porque aprovecharon que es una escuela y llevaron a los alumnos de fotografía para hacer fotos en el backstage, en la pasarela, como ocurriría en un desfile profesional. O sea que, muy bien. Sí, estaba muy animado y además, bueno, dices tú, una puesta en escena espectacular, que se lo curraron todos ellos. O sea que, muy bien. ¿Qué te gustó a ti, Serafín? Bueno, a mí me gustó que se veía mucha moda en la pasarela. Sí, es verdad que parecía una pasarela como muy profesional. Yo, más que destacar prendas, sí destacaría toques que son de plena moda, como las pecheras exageradas, las maxiombreras, las capuchas súper grandes, el calzado que parece que va y no va, unos calcetines de colores, es decir, pequeños toques que sí dan idea de que son gente que está ahí en el candelero, que hay que observar mucho. Había uno con superposiciones que llevaba un tejido de tartán que también recordaba mucho lo que se está llevando en esos momentos. O sea que, muy bien, ¿no? Es espectacular, ¿no? Esa así abierta, esa me encantó. Serafín también cogiendo ahí las pinceladas que le gustan, ¿no? Y para ser chicos que están empezando y tal, que se veía como súper profesional. Bueno, pues seguimos hablando de moda en esta ocasión en la tienda Kukai, donde se celebró una shopping night. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues una shopping night en la tienda Kukai, que es una buenísima forma de conocer las colecciones de primera mano. Verlas ahí, sacarse fotos divertidas y tomarse algo entre amigos. ¿Alguien que comente estas imágenes? Marisa, ¿qué te ha parecido? Pues mira, la verdad es que evidentemente me fijé en la gente que salía, pero me llamó mucho la atención la mesa, entonces voy a pasar a un segundo plano a los asistentes y a los anfitrionas, ¿no? Porque me pasma un poco ver a estas alturas una mesa con un tupper con mejillones. Me duele el alma, pero sí, es verdad. O sea, no sé, creo que hay maneras de presentar las cosas. O lo traes ya preparado o encargas a alguien que te lo prepare, pero ponerte allí sobre la marcha, organizarlo, pues por lo menos ahora mismo que hay en el mercado miles de bandezas de todo tipo de homenaje, ¿no? Que es lucido y que tampoco es extremadamente caro y que tiene una presencia en una mesa. Tener que tirar de tupper con tapa azul, que llama más la atención, pues me dolió un poco en la vista. A las expertas en protocolo se le metió el tupper en la vista. Además, ahora que se lleva tanto el tema de los detalles en las mesas, las mesas de chuches, las mesas de todo eso que le ponen las... Muy cuidadas. Sí, 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 todo, 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 lo decoran. Es más, para ver que para comer casi te da pena coger las cositas que están. Entonces, sí, quizás choca un poco. Porque además ya no es los bocaditos que tú pongas, ¿no? O lo que te vayas a tomar. Es cómo lo presentas. Es decir, te entra tanto por el ojo que ahora mismo se cuida tanto el producto que tú vas a consumir como con dónde estás colocando el producto. Tanto más que la calidad del producto. O sea que hay que cuidarlo y esmerarse un poco en eso. Bueno, lo que está claro es que están de moda las Shopping Night y de hecho vimos un hace muy poco también en el Corte Inglés, donde por cierto hay la firma NavNav. No Kukai, pero sí NavNav. ¿Funciona en la Shopping Night? ¿Tenemos ganas de cosas nuevas para ir a comprar? Sobre todo para la gente joven. Claro, la nuestra es una llamada mayor. Nuestra oferta comercial es tremenda, es muy importante. Y aunque no se hizo en todo el edificio, se hizo solamente en la planta baja. Tuvimos hasta las 12 de la noche, la verdad que mucho público. Bueno, estaba de lo más animado, ¿eh? Sí. Estaba de lo más animado. Es una manera diferente de comprar. Está claro que la compra tiene que ser divertida, tiene que ser una manera de ocio y esta es una manera de enfocarle que llama mucho la atención. Y nosotros tampoco se hizo un gran despliegue publicitario, sin embargo, el boca a boca funcionó a través de los medios, de Facebook, de... La gente joven, sobre todo, se pasaba rápido y no funcionó muy bien. Porque yo creo que cuando haces un horario ampliado y haces una sorprendida y todo lo que así, te apetece ir con amigos a la gente joven, ¿no? En grupo. No es voy yo sola a comprarme una prenda que necesito. O sea, ya lo tomas como... Pues igual que sales a tomar algo, nos vamos primero aquí, vamos de compras y luego ya continuamos. Es que ahora lo que está funcionando es esto que llaman flash sales, es decir, ese tipo de eventos puntuales y que la gente tiene la sensación de que si no vas, se está perdiendo algo, ¿no? Porque las tiendas están allí, las tienes abiertas de lunes a sábado y podrías ir en cualquier momento, pero ponen un pequeño descuento, hacen cualquier tipo de llamada para atraer a la gente y funcionan. Entonces aprovechas y quedas con tus amigas y vas y es lo que ahora mismo está... Hombre, en esta en concreto te perdías algo que era, vamos, yo es que pasé por allí y cada dos minutos estaban sorteando algo y entonces es como esta cosa de... Me la voy a perder. Y de ahí los descuentos que funcionan. Porque anima a la gente a comprar. Bueno, y estar viendo la ropa, yo creo que en un ambiente distendido, tomándote algo, y que vas en grupo. No tan formal a lo mejor, no tan de necesidad de salir a comprar. Yo creo que los mismos equipos de venta estaban con un aire un poco más festivo, más extrovertidos, entonces el tipo de consejo, quieras que no es diferente, la gente lo acepta de mejor grado porque sabe que no es un horario comercial, ve la... intentamos hacer alguna implantación también diferente, más para la hora en la que estás resolviendo, salir un poquito de lo formal. Y la música suele ser diferente también, entonces claro. Teníamos algún DJ allí en directo, pues dando ahí caña. Y que va uno sin prisa. Va uno sin prisa y vas a pasar el rato. Pues hay mucha gente que cuando no estás para comprar, no quieres comprar, ya no vamos directamente a las tiendas, porque tal, pero ya que vas y te tomas no sé qué, al final acabas picando. Y encima, como se dice que es un 1%, entonces dices tú, bueno, como yo quería este jersey, pues me lo voy a tener que llevar, porque con este 1% de descuento... Por ejemplo, por ejemplo. Es la excusa para llevar. Bueno, y nos falta hoy Teresa Avalde, un beso enorme desde aquí, que es nuestra chica fotocall, pero ahí estaba el fotocall, y veíamos cosas estupendas de la colección. Charo, ¿te gustó alguna especialmente? ¿Qué te comprarías esta temporada? Yo, esta temporada, muchísimas cosas. Ella ya no sabe ni por dónde empezar. Bueno, pues seguimos viendo imágenes, nos vamos ahora al paso de Fonseca, y cambiamos totalmente de chip, vamos a ver la inauguración de una exposición. ¡Gracias! 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 Es la guía literaria por la ruta del Mar de Arosa, la ruta Sacobea, y la exposición en el Palacio de Fonseca, una exposición organizada por Javier Sánchez Agustino, uno de nuestros elegantes, que ahí lo teníamos rodeado de muchos amigos y de muchos aficionados a la ruta. ¿Qué os gustó especialmente de este vídeo, Marisa? Mira, me gustó, a ver, un caballero que salía en las imágenes al principio, con un, no sé si era bufando, era un fular, me parecía una bufanda así, en tonos moraditos, berenjena, y una chaquetilla como verdosa, me gusta la combinación de esos dos tonos, aunque son dos tonos como toñales, como apagados, pero me gusta esa combinación. Creo que estás hablando de Juan Maril. Es posible, no lo sé. Ella apuntas. Para que se dé por aludido, claro. Caballero de fular morado. Caballero de fular morado, me gustó. Y un abriguito, una chica que salía con media melenita, también con un corte así muy actual, una carita alargada muy dulce, y el abriguito así cruzado con botón, me gustaron esas dos, esas dos personas. Sí. Y evidentemente, o sea, me gusta Sánchez Agustino y está haciendo un trabajo estupendo, y una ruta, vamos, plenamente recomendable. O sea que, Sánchez Agustino, que como siempre estaba hecho, un pincel. Y que es papa. ¿Y que es papa? ¿Papá es papa? Sí. Mira, me estoy enterando. Un beso, Javier. De una niña que se llama... Cosima. Cosima. Papá de Cosima. Muy bien. Él y María, un beso enorme desde aquí. A mí me gustó mucho, una chica que salía con un abriguito de piel, así, claro, como blanco. Esa me pareció que iba súper... Sí, rubita. Sí. Con varios tonos. Esa es mía, me cachis. Esa iba buenísima. Y después, Mercedes Rosso, que siempre va... Otra de nuestras elegantes, que siempre está en las listas, de las más mejor. El cuello de zorro. Zorro rojo. Estupendo. ¿Algo más? Serafín. Bueno, si lo han tocado todo, yo destacaría lo que se lleva en este año, pues, todo lo que recuerda a Pelo. Ahí hemos visto, cosas de mucha calidad y mucho empaque, pero bueno, no es necesario tampoco invertir tanto. Hay cosas de fantasía que recuerdan a pelos que se llevan, que admiten además, tintadas más atrevidas y que ahora, pues, para fin de año va a ser una prenda exterior de lo más recurrida. ¿Algo más? ¿Algo más? Yo estoy con Serafín y con Charo al 100%. Me quedo con el abrigo de la chica rubia que estaba hacia la derecha de la pantalla, que tenía así como varios tonos el abrigo, me gustó, y ese cuello de piel... no sé si es conejo. yo creo que sí. No pude tocar. No sé, no sé. Y el cuello de piel sobre el abrigo negro de Mercedes. Yo así, de lejos, no me... Sí, la próxima vez voy y me froto. El abrigo de Mercedes, sobre todo, ese cuello de piel sobre el abrigo, me encanta. Bueno, pues, vamos a hablar ahora de premios solidarios. Son los premios de Nori y se entregaron en el Hostal de los Reyes Católicos. de los Reyes Católicos. de los Reyes Católicos. Primero, los premios solidarios de Nori en esta ocasión para la Fundación Andrea, para Aspadeza Lalín y para Down Galicia, todos ellos por su encomiable labor. Serafín, ¿qué te ha gustado de estas imágenes? Lo que más me ha gustado ha sido el pantalón rojo. Pantalón rojo de Frank Marzóa, que ahí estaba destacando. Sobre todo, era un acto como bastante formal, un poquito protocolario, si se veía mucho trajes como en corte, en corbatas arriesgadas, pero lo que más me gustó en este tipo de actos es alguien que rompa un poquillo el formalismo con un poquito de color, sobre todo si es un hombre, pues hay que aplaudirle. Después, la chaqueta verde con el tono beige. Yo soy más partidario de romperlo con otro tipo de colores, irme a un denim, por ejemplo, o un chino, que los hay preciosos. Y la americana, que me ha encantado porque además es la estrella de esta campaña. Lo que más se lleva para caballero este año son las americanas en tejidos de punto, sin forrar, y que te permite llevar o no llevar corbata. ¿Como la suya? Más o menos. Ideal, como la tuya, buenísima que traigo. Bueno, Serafín siempre viene. Siempre, siempre. Porque según la estaba describiendo la estaba viendo, tal cual. Es un lugar que era muy elegante. ¿Algo más? A mí me gustó mucho Ana Caruncho de marketing de Zenor, también una chica que estaba en primera fila, que no sé quién es, que llevaba un jersey gris con un collar dorado, que se lleva muchísimo, en este momento un jersey más informal, con un joyerío atrevido. Y me gustaba lo que comentaba Serafín, me gusta sobre todo la gente que va con bufandas o con pañuelos y salirse un poquito de la norma, como siempre decimos. ¿Charo Barca? ¿Alguien más, Charo? El chico que lleva el pantalón rojo, también muy estiloso, por supuestísimo, ya le ponemos dos cruces y un apunte, si me dejas algún apunte. Me gustó también Javier González, la chaqueta verde, no me encajaba mucho la corbata, el dibujo creo que era un cuadro con la camisa, no me encajaba mucho, pero la chaqueta sí. Pero, ojo, con las primeras filas, hay que tener mucho cuidado, a mí me da muchísima rabia cuando alguien se sienta en primera fila o porque le corresponde ese sitio, porque llega y está libre y se sientan, pero hay que tener mucho cuidado con la postura de las piernas, con no tener una montaña de cosas encima, abrigo, bolso, paraguas, o sea, si estás en primera fila, evidentemente, o sales en una foto, sales en el vídeo, o simplemente te ve la gente que está acudiendo al acto, entonces, mucho cuidado con las primeras filas y si uno no va en condiciones de ponerse en primera fila, pues que se vaya un poco más retrasado a la tercera. A veces no eres consciente, te pones en primeras filas pero hay que empezar a ser consciente de esas cosas, estás expuesto un poco, entonces, claro, cuanto más te dejas ver, evidentemente, más se van a ver las cosas buenas, pero las cosas que están mal también llaman más la atención. esos apuntes sirven para la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta fila. Nada de montañas de cosas encima. Se aprende en el colegio, si vas a hacer algo tal, ponte en última fila, no te pongas en el que sino que te preguntan. Es verdad, lo del colegio, si no sabes la elección, para la fila de atrás, aunque, mira, después te pillen. A ver, la señorita aquella que está en la última fila, salga al encerado, salga al encerado. Bueno, pues, de los premios de solidaridad a los premios a la gastronomía, yo creo que una de las citas más sabrosas, sin ninguna duda, como es el Santiago Etapas. Entrega de premios y además con una conductora de lujo, ya lo verán. ¡Gracias! 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 Pase un viaje a Estambul, lo digo por si sobró alguno, pues yo soy candidata, por supuesto. Premios Santiago Etapas e Inés Peleteiro, presentando esos premios, monísima ella, con su vestido negro y su súper collar. Claro, hombre, tratándose unos premios de hostelería, ¿a quién tenían que llamar a mí? ¿Qué titolía en los bares? Sí, muchos premios a restaurantes de toda la vida, como el Susos, que lo lleva ahora pues la hija del propietario del Susos, porque él se murió. Entonces, este premio es especialmente emotivo, porque se lo dedicó a su padre y también restaurantes que nos encantan, como el Calderón, la Tafona, que soy fans y el Bocalino, que lo lleva también ahora el hijo, la cocinaria hace el hijo de sordo, o sea, vemos ahí un relevo importante. El Manso, que está donde hay gente jovencita también. Y los Cuervos. De todas formas, yo decir que probé la etapa con la que se presentó el Bocalino y de verdad que las otras tenían que estar buenísimas porque la del Bocalino era espectacular para mi gusto, espectacular. O sea, que el nivel de la gastronomía en Santiago realmente está en un nivel muy alto y se presentaron unas tapas deliciosas. Se le ocurre mucho y se nota y además es un evento que es como Cine Europa. Llega noviembre y sabemos que tenemos Cine Europa y las etapas y todo el mundo sale y prueba y dinamiza muchísimo. Un mes que, en principio, salvo por mi cumpleaños, es un mes muy triste. Es un mes de aquella manera. Y ahora ya está todo lleno de eventos y nada, estuvo todo el mundo fenomenal porque se ve que los eventos funcionan y la gente está contenta de participar. Y que anima un montón a la gente a ir a los diferentes locales a probar las tapas. Y tu collar, muy bonito. Y el collar ¿Qué os ha gustado especialmente de la entrega de premios, distintos estilismos? Porque está claro que el concurso es un éxito. Hay mucha mezcolanza, hay mucho de todo. O sea, ves chaquetas, ves gente con corbata, gente vaquero y jersey. Yo me quedaría un poco, si tuviese que elegir a alguien que creo que va perfecto para la ocasión, evidentemente Inés, estupenda porque estabas allí en primerísima fila. ¿Qué vas a decir? Estoy aquí. No, te lo hubiese dicho. No, en primerísima fila y muy bien. Pero Germán González me gustó, un chico llevaba una chaqueta marino y llevaba un vivo como en gris, el bolsillito, el vivito marcando así el bolsillo y bien por lo que comentaba antes Serafín porque está de plena actualidad porque va con una chaqueta, no llevaba con corbata con lo cual pues era un toque más informal. Muy bien, me gustó, quizás el que más. ¿Algún apunte? Me lo he pisado. En la puntata y la chaqueta con el tema. Yo que iba encarrilado con el tema chaqueta pero sí que se llevan un montón, son fáciles, son recurrentes, no hay solo por qué ir de traje y te da un toque un poquito más más joven y más desenfadado. Y realmente es fácil, te pones un vaquero, te pones una camisa blanca y te pones encima cualquiera de las americanas que se llevan ahora y vas bien siempre. Además, fíjate esta americana que normalmente siempre decimos van siempre de gris, de negro, azul marino pero esta tiene un toque que no es lo más habitual verlas. Combina dos colores porque sí que es verdad que combina con los pespuntes de los ojales y demás, el toque de color se lo dan ahí pero que lleve el vivo del bolsillo es menos habitual verlo eso. Y a veces discreto. En esta temporada sí hay ahí, nosotros mismo en Fórmula Joven o incluso en Isigüer, en Etien, pues tenemos varias con un corte muy similar. Yo estaba tratando de decir me parece que es nuestra pero me voy a callar. Pero si no lo es podría serlo perfectamente. Podría serlo perfectamente. Bueno, pues finalizamos ya hablando de elegancia, elegancia masculina porque tenemos la presentación del libro de David García Bragado, uno de nuestros colaboradores aquí en el programa que no podía estar mejor acompañado. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ese fantástico manual de vestirse por los pies como es el blog de David García Bragado convertido en libro y acompañado por James Sherwood, uno de los grandes nombres de la elegancia, de la elegancia masculina que vino es profeso para la presentación del libro. ¿Qué os ha parecido? Iba a empezar Serafín que sabe mucho de moda masculina y que Marisa le piso lo de la chaqueta. Ya, así. Aquí sí que destaca la mesa. Se ve estilo, se ve postura y se ve elegancia. Es una pena no verle los pies. Pues te aseguro que estaban muy acorde para la ocasión. La verdad es que James Sherwood llamaba la atención de elegancia y ellos hicieron así un poco ese comentario de que la elegancia no solo estaba en el vestir, sino que el vestir reflejaba un poco lo que iba por dentro y que era una actitud y la verdad es que cuando lo ves a él entiendes perfectamente que se haga ese apunte porque tiene tantísima presencia con esos trajes con el corte impecable, las medidas justas, bueno, es una forma de andar, de peinarse, de todo. Pero estaba muy elegante James Sherwood, que yo creo que es uno de los paradigmas de la elegancia en nuestros tiempos, pero también muy elegante el autor, David García Bragado, que le da tanta importancia al vestir, el alcalde de Santiago, que es un elegante donde los haya, y el editor del libro, que apunté su nombre porque no me lo sabía, Diego Asegurado, Diego Asegurado, que nos gustó mucho también aquí y luego yo creo que en el público, bueno, pues muchos seguidores del blog que quisieron acompañarlo, que vinieron de diferentes sitios y estaba todo el mundo muy elegante, sobre todo, mucho más elegantes los hombres que las mujeres. Yo que estaba allí atrás tomando buena nota, mucho más elegantes los hombres que las mujeres. Por ejemplo, llevábamos en la mesa pues hablando de las americanas, pero es verdad que un traje con un corte impecable, eso no hay, no hay nadie que le, no hay manera de que lo sombrezca. Con una corbata bien anudada, si os habéis fijado no se veía ni un solo botón de las camisas y estaban los cuatro impecables. Destacan por estar impecables pero no es nunca extravagante, a mí me parece que son eso, intachables, siempre, siempre que lo ves te llama la atención. La relegancia tiene que ser sencilla yo creo y más todavía en el hombre, el saber estar, el saber, cuanto más desapercibido pero luego que sepan que estás allí entonces es que has dado el punto exacto. Bueno, pues un libro de lo más recomendable sobre todo ahora que estamos ya en tiempo de Navidad. ¿Destacaríais algo más? Bueno, desde aquí hacer un llamamiento a nuestro querido director de los tal de los Reyes Católicos, Julio, no he podido ver una chaqueta de visón gris que estaba allí súper bonita porque ese verde no nos deja ver nada. Se lo comen las butacas. Es una broma pero la verdad es que es horrible. No tenía que estar en las butacas. ¿Eh? Que no tenía que estar en las butacas, deberíais haber dicho. De verdad. Sí, la verdad que pero se veía gente, estaba Reyes Leys con vestido de listas que a mí me gusta es sencillo pero resultó Ismael Navarrina acompañada por mi señora de Bank Inter por Ana Lorentz Mi señora de Ampadín estupendo. Que se engañan con Ampadín sí señor sí sí un público muy selecto también. Bueno pues si os parece vamos ya con las votaciones esas votaciones de posibles candidatos a Elegantes 2014. ¿Quién empieza? ¿Quién lo tiene clarísimo a quién va a votar? Yo tengo un chico pero no tengo chica. Un chico pero vamos a votar todos al mismo. Entonces si vosotros votáis a Germán González que ya sé que lo vais a hacer y que lo merece sí porque porque es un valor seguro además siempre va con un punto. Yo voy a votar que no me acuerdo de su nombre y no sé por qué antes no hablé de él del señor de la denominación de origen de Ribeiro que también que llevaba un traje muy chulo y que es un tío que siempre va muy elegante. Me estás mirando porque no lo dije antes pero es verdad ahora me acabo de acordar. Esto pasa a veces esto pasa a veces no miran las notas y luego se acuerdan cuando van a votar entonces no han hablado de él y parece que se lo sacan de la manga la votación pero bueno y si no la hemos votado antes a Ana Caruncho y a Ana Caruncho digo yo me ha gustado mucho aparte de lo de la denominación de origen me ha gustado muchísimo esto que has hecho de que voten a Germán González todo el mundo hay que pronunciarnos votos yo siempre soy de voto útil entonces denominación de origen Ana Caruncho yo de chicas a Inés por su collar no me puedes votar pero destacaba mucho Inés por su collar estaba en el vídeo ya lo vio y ya lo quiero votar y después de chicos me gustó mucho la presentación del libro David García y David García vale eso y que venga a punto de García y que más pues mira yo Germán González que ya lo iba a votar no porque me lo diga Inés y Ana Caruncho también y he de decir una cosa voy a recomendar por favor que todo el mundo se compre este libro todos los hombres que se lo compren que se lo lean que se lo aprendan de cabo a rabo bueno Miguel Ángel Viso es el de la denominación de origen yo aquí buscándolo Miguel Ángel Viso David García Bragado Inés Peleteiro Ana Caruncho la alarma de Marisa que no sabe ya dónde meter la muñeca y Serafín al final hemos votado cada uno a un chico porque yo tenía el voto apuntado para Frank Marzoa Frank Marzoa y su pantalón rojo y su pantalón rojo y en cambio pues todos hemos o casi todos a Ana Caruncho y a Ana Caruncho que nos amo mucho al final pensábamos que íbamos a coincidir en Germán González y ha ganado por goleada yo pensé que íbais a votar a James Sherwood y os iba a decir o cambiarlo que este nos va a ser difícil traerlo y ganaría todos los votos llámalo para la gala vale Víctor bueno pues hasta aquí nuestro programa de hoy todos ellos se suman a esta lista de posibles candidatos posibles candidatos porque todavía queda un largo recorrido nosotros nos vamos a publicidad y la próxima semana a lo mejor con alguna de ellas que quiera apuntarse volvemos a coincidir la próxima semana ahora publicidad